Bienvenidos a Misión Posible, qué felicidad de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y con los emprendedores. Y es que a través de estas pantallas les estamos llevando a ustedes pasión, amor, entrega, dedicación, pero además nos llevamos dulces, sí, sí, señores. Dulce Antojo nos acompaña el día de hoy porque esos antojitos, ¿qué a usted le da? Dese el gusto, no deje para mañana, déselo hoy. Valentina, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Felices de que nos estés acompañando. Bueno, y precisamente comencemos hablando, ¿qué vendemos en Dulce Antojo? Bueno, Dulce Antojo vende todo lo de repostería, van cupcakes, postres, galletas, alfajores, tortas, trufas, cremas caseras. Es que para darse gusto con los antojos no hay que esperar que sea una fecha especial. Y lo demostramos aquí porque ustedes crean una línea para que podamos entonces disfrutar del dulce en cualquier momento del día, en la tarde que queda perfecto luego del almuerzo como postre. Contemos acerca de los ingredientes que tenemos, cómo lo hacemos. Claro que sí, para Dulce Antojo el principal ingrediente es el amor, es muy primordial que siempre se cocine con amor. En los postres tenemos varias categorías, frutales y más dulce. Entonces en las frutas tenemos limón, maracuyá y mora. Y en la otra línea tenemos arequipe y napoleón. En esta línea hablamos entonces que son completamente refrigerados, cómo es el tema de los pedidos y cómo garantizan ustedes la cadena del frío. Listo, en los postres siempre tienen que ir refrigerados, en las entregas que se hacen a domicilios, tenemos domicilios en todo el área metropolitana, se hacen con una nevera. La nevera va cargada con su hielo que puede durar aproximadamente tres horas y el domicilio no se demora más de media hora. Muy bien, vamos a mostrar un poquito sobre la presentación. ¿Esto más o menos qué cantidad sería? Son ocho onzas. Ocho onzas, pero entonces además tenemos otras presentaciones de los postres. Este pequeñito es de tres onzas, también tenemos de cinco onzas. Muy bien, vamos a mostrar qué sabores tenemos ahí en esas propuestas que nos trajiste. Mora, limón, napoleón y maracuyá. Muy bien, me parece muy interesante resaltar que siempre que llegan estas emprendedoras o emprendedores jóvenes aquí, veo cómo vienen apoyados por familiares, amigos, conocidos. En este caso veo a la mamá allí, que está pendiente de cada detalle, que está dándole no solamente ánimo, sino que transmite ese amor no solo a ella, sino también al producto. Creo que eso hace que también el emprendimiento sea exitoso. Sí, el emprendimiento realmente surgió fue porque yo ya venía con las recetas de mi mamá y se creó a partir de la crisis de la pandemia. Yo ya sabía las recetas, decidí ejecutarlas y hemos crecido bastante. Empezamos solamente con las galletas de mantequilla, estuvimos casi un mes a punta de galletas, pero dado que conocemos todas las recetas, decidimos ampliarlo y también salimos ya ahora con los alfajores. Hay alfajores tradicionales de Arequipe, pero también para los amantes de chocolate hay alfajores de Nutella. Miren, ustedes tienen un producto que para mí es indispensable. ¿Saben por qué? Yo soy de las que disfruta del buen café, del buen café colombiano antioqueño y no hay nada mejor que compartir un café con un alfajor, con una galleta de mantequilla e incluso con una tortita, que vamos a hablar entonces de las tortas, porque tener de pronto en la oficina para compartir, para compartir el café. Miren, en esos momentos, con todo lo que ha pasado con la pandemia, creo que es importante que volvamos a aprender a disfrutar de las personas, que volvamos a la esencia. Y la esencia es comprender que la carrera del día a día no debe ser así. Debemos sacar esos minuticos para recordarle a los que queremos que los queremos, para compartir con ellos y compartir esa tacita de café con un buen dulce. Así es, manejamos muchas tortas. Aquí tenemos una María Luisa que es muy tradicional, es muy conocida por todos. Tenemos también la genovesa de tres leches. Por favor, la enseñamos y la mostramos a la cámara unos segundos. Tenemos la genovesa de tres leches, manejamos también de zanahoria, de chocolate, de milo, de fruta, de café, puede ser café seca o café húmeda, según la preferencia del cliente. La María Luisa puede ir con el relleno tradicional que es de Arequipe, pero hay personas que también les gusta con mora o otro tipo de mermelada. Muy bien, ¿qué tal si mostramos otros de los cupcakes que tienes ahí? Pero voy a pedir que te quedes en la cámara, sí, porque por temas de distanciamiento no nos podemos acercar, pero déjalo ahí quieto para que la cámara y los televidentes puedan apreciar el producto. Este cupcake en especial es de nueces. Tiene un frosting de queso y está decorado con fondant. También se pueden hacer de chocolate, de café, o sea, del sabor que el cliente prefiera. Son muy buenos para compartir en una mesa de dulce, queda perfecto. No solamente en la mesa de dulce, porque lo que te decía, en cualquier momento del día, en cualquier ocasión, incluso para sorprender a los que queremos, recordemos que aún estamos cuidando a los adultos mayores, que estamos guardando la distancia, porque cuando nos cuidamos, los cuidamos a todos y evitar que tengamos ese acercamiento, pero recordarles a los que queremos con un dulcecito para que le alegremos la tarde, pues es perfecto. Así es. Muy bien, vamos a ir con el otro producto estrella, que a mí me encantó cuando lo vi, porque no hay nada más antioqueño y más típico que una cremita. ¿Quién no comió cremita en el colegio? Sí, así es verdad. ¿Disfrutar de las cremas con esos sabores deliciosos que ustedes nos traen como propuesta? Las cremas pegan bien, haga frío, haga calor, las cremas son deliciosas, están en un tamaño perfecto, manejamos varios sabores. Tenemos arequipe, coco, queso, maní, oreo, rompasas y mangoiche. Muy bien, recordemos entonces, porque por allá atrás veo otro producto que nos hace falta para presentar, para que lo presentes, por favor. Esta es una María Luisa mini, queda perfecto para nosotros que realicemos anchetas. Entonces, muchas personas que les gusta mandar regalos, nos piden que hagamos algo especial, algo único. Entonces, esta mini María Luisa también puede ser cualquier torta, una mini de tres leches, una mini de café, una mini de zanahoria, queda excelente para un detalle especial. Valentina, estoy segura que todos en sus casas quieren tener todos estos productos ya. ¿Cuáles son las redes sociales y el teléfono? Muchas gracias, nuestras redes sociales es arroba dulceantojo.co, la foto de perfil es el mismo logo y nuestro teléfono de contacto es 300-289-4596. Muchísimas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y es que si hablamos de antojitos, hoy en Misión Posible, el dulce, mejor dicho, es el rey, es el protagonista. Y vamos a ir con Laura de Morenitos, porque me encanta cuando llegan con esas propuestas diferentes, innovadoras, que además, cuando uno ve el empaque y uno dice, Dios mío, cuando los clientes ven esta marca, inmediatamente la van a captar, la van a coger, se tomaron el trabajo de desarrollar la marca. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos entonces qué nos traes el día de hoy, cuál es la esencia de Morenitos, sabemos que es el dulce, pero por supuesto tienen ustedes una propuesta diferente a la competencia. Claro que sí, nuestro fuerte son los brownies, nosotros somos especializados en brownies con alto contenido de cacao, además del brownie, lo que hacemos es fusionarlo y servirlo de manera diferente, con el fin de crear sensaciones y experiencias maravillosas. Bueno, comencemos a hablar sobre la línea de producto, por aquí vemos unos brownies que dice Brownie Max, ¿de qué se trata? Claro que sí, por ejemplo, el Brownie Max, nosotros usamos un brownie tradicional de 43% cacao, pero le ponemos musílago de café, el musílago de café es un componente que tiene muchísimos antioxidantes, este producto salió a raíz de la pandemia con el fin de subir las defensas de las personas. Muy bien, de esa misma línea tenemos entonces otras tres, cuatro presentaciones, ¿no las presentas por favor? Tenemos brownie arequipe, brownie de chocolate tradicional, brownie dark que es 70% cacao y además tenemos otro que es sin gluten, endulzado con panela orgánica. Son ustedes los expertos en trabajar el brownie, de llevarlo entonces a vivir esas experiencias diferentes, pero que sea el brownie la esencia, y vemos entonces aquí algunas otras presentaciones para poder sorprender, darnos gusto por supuesto, quién no se ha dado un regalito también, pero sorprender a otros, darnos detallitos y aquí vemos como ellos se toman el trabajo de tener una muy buena presentación, pero además entonces vemos aquí estos toquecitos, ¿de qué se trata? Esto es sushi brownie, sushi brownie es una de nuestras marcas consentidas, sushi brownie es brownie relleno con diferentes sabores, como pistacho, chocolate blanco, galleta de arequipe, queso madurado tenemos uno también y red velvet, entonces lo preparamos al estilo tradicional oriental en una estera y lo rellenamos con los diferentes sabores, además está acompañado por ejemplo el que tienes ahí con una salsa de lulu y tequila, esta ha sido una alternativa increíble para regalar, un regalo accesible para las personas y que quedan demasiado bien cuando cualquier persona lo recibe en casa. Laura, y es que ahí es donde vemos como si se puede hacer diferencia, como podemos hacer diferente la competencia y aquí ellos dicen e invitan a los compradores a vivir una experiencia diferente, ¿quién se podría imaginar esa combinación que ustedes nos traen hoy como propuesta? Pero es ser creativos, marcar la diferencia, ¿para qué? Pues para llegarle al corazón de las personas, para que podamos generar esa recordación que con seguridad ustedes la generan, ¿qué más tenemos por allí? Porque vemos algo congeladito, rico, frío, Nosotros tenemos varios aliados, otros emprendedores, tenemos un postre que se llama Morecuyac, que es en alianza con otro emprendedor que se llama Crumbulls, y es con Maracuyac, Jack Daniels, brownie 70% cacao y Crumbulls, que es una galletica tostada, que es delicioso, también a raíz de la pandemia, por ejemplo, te voy a contar, tenemos brownie para preparar en casa, vienen estos recipientes con cuatro toppings diferentes, entonces las personas los pueden preparar en el fryer, en horno, en microondas también, y disfrutar con su familia en casa calientico. Es que es vivir experiencias y vivir también experiencias en familia, compartir, creo que lo que hemos aprendido de esta pandemia y de estar en casa, es compartir de los que queremos. Así es, nosotros nos hemos sentido muy afortunados de poder llevar mensajes que acercan a las personas, ha sido increíble, la gente nos dice, gracias a ustedes mi cuarentena ha sido mejor, gracias a ustedes mi familia me ha sentido cerca, ha sido algo maravilloso, o sea, le hemos tratado de buscar el lado a esta situación y nos sentimos felices de lo logrado. Vamos a pasar de las pequeñitas experiencias, de las experiencias diferentes, a un poquito lo tradicional, y es que entonces ustedes también llegan para sus momentos especiales, para compartir entonces, y poder sorprender a otro en esos días, en los que no podemos dejar pasar, así que encontramos también las tortas. Tenemos tortas de varios sabores, red velvet, vainilla y arequipe, y esta, que la vemos ahí muy tradicional, es muy especial, porque es totalmente light, sin azúcar, no tiene margarinas ni mantequillas, es apta para diabéticos, inclusive la tenemos certificada por laboratorio, que cualquier persona la puede consumir. Como puede ser posible, y de chocolate. Sí, es de chocolate. La gente, ayer escuchamos un comentario que nos decían, ojalá todo lo light fuera así, pues es deliciosa, se las recomiendo a ojo cerrado. Hay algo muy interesante del chocolate, y es que muchas veces es hostigante, aquí podemos ver la diferencia, este no lo es. Morenitos es muy dulce, pero si tratamos de lograr ese equilibrio, o sea, no nos gustan las cosas hostigantes, nos pasa algo también muy particular, y es que la gente dice, bueno, no quiero parar de comer, o sea, como que no me hostiga, entonces esa es nuestra esencia, el equilibrio también. Laura, pero entonces ustedes que lo han pensado en todo. Nos faltan, nos faltan, nos faltan. Han pensado, han querido ser creativos, innovadores, pero pensando también en lo tradicional, pero además nos traen también pan, para los amantes del pan, que somos muchos. Somos muchísimos, el pan es un producto muy nuestro, y nosotros le fusionamos también con brownie, entonces hacemos pan browniearequipe, pan brownie queso, y también, encontrando las necesidades que tienen las personas en este momento en casa, también de suplir cualquier comida al día, sacamos algunos de sal, que tenemos pan con tomate, queso y albahaca, que se llama pan caprés, tenemos un pan tres carnes, que fue una edición especial para día de padre, pero se quedó con nosotros. No se vale, esto no se vale. No. Pan con aceitunas, con tocineta y queso, tenemos varios. Laura, yo quiero que hablemos de la esencia, porque ya hablamos de los productos, veo a dos chicas muy jóvenes detrás de este emprendimiento, ¿cómo nace el emprendimiento? Muchas veces son las crisis realmente las que nos ponen en esa coyuntura de imaginar, ser creativos, vamos a ser diferentes, y pues ustedes lo lograron o lo están logrando. Así que, un poquito de la historia de cómo nace su emprendimiento. Bueno, Morenito surgió como la necesidad de dos emprendedores, dos apasionados de la cocina. Nosotros trabajábamos en otra cosa totalmente diferente, cada uno tenemos nuestras profesiones nada finas de la cocina, pero sí hemos sido muy amantes de la cocina. Entonces, queríamos generar nuevos ingresos. Hace tres años comenzamos. Luego se fueron sumando al equipo otras personas, y hemos logrado que Morenito sea lo que es hoy. Y frente a lo que tú dices de las situaciones difíciles, son las que nos permiten de verdad impulsarnos y crecer, y ha sido maravilloso poder como enfrentar cada momento de esta empresa, y de lo que implica cualquier emprendimiento. Laura, ¿cuáles son las redes sociales y teléfono? Porque estoy segura que más de uno está en casa esperando, porque queremos probar todos tus productos. ¡Qué rico! Vamos a ser felices de atenderlos. Nuestro Instagram es morenitos.co. Nuestro teléfono es 300-382-8969. También pueden comprar por nuestro sitio web en morenitos.co.co. ¿Cuál es ese mensaje para todos los emprendedores, y qué significa para ustedes estar aquí en Telemedia? Pues para nosotros es una fortuna poder compartir lo que hacemos, poder inspirarlos, porque pienso que emprender se puede. Emprender es de muchísima dedicación, sobre todo perseverancia, pero se logran cosas maravillosas. Hay mucho crecimiento tanto para las empresas como para nosotros que estamos detrás de las marcas. Entonces, que se atrevan, que lo hagan con todas las ganas, que si uno lo quiere, lo puede lograr. Laura, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y es que, así como los emprendedores le ponen amor a cada uno de sus proyectos, a cada una de sus ideas, aquí en Telemedellín les damos amor, porque estamos seguros de que el amor es la fuerza con la que vamos a transformar el mundo. Por eso abrimos nuestras pantallas, para que ustedes se las tomen, para que puedan impulsar sus emprendimientos. Los invitamos a ustedes que están comenzando, que tienen miedos, así como todos, pero para que vengan aquí y vendan sus productos y sean grandes de la mano de su canal Telemedellín. Por eso, si usted es emprendedor y quiere participar, le invitamos a que envíe todos sus datos a misiónposible arroba telemedellín punto TV. Este es el momento de una pausa. Y es que aquí en Misión Posible les traemos las ideas de cómo compartir en familia, pero también de cómo compartir las fechas especiales. Lo que viene es relacionado con el tema, así que no se despegue y acompáñenos luego del corte. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible. Les hablábamos que todo lo que hemos vivido nos ha llevado a poder disfrutar de los que amamos, de los que queremos, a celebrar con conciencia y por supuesto también a demostrar a los que tenemos a nuestro alrededor que con esas pequeñas acciones, celebrando esos días especiales, que están ahí presentes para nosotros y que les demostramos mucho amor, Carolina. Y es que precisamente para celebrar esas fechas especiales hay que tener los mejores aliados. Y por eso Chevy Planner dice ser el mejor. Claro que sí. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Chevy Planner es un emprendimiento que tenemos mi hermano y yo, que a raíz de toda esta pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir, todo nos ha tocado como reinventar, así suene como una frase cliché, pero yo creo que a todos nos ha tocado pues como meternos en esas habilidades que realmente hemos tenido. Carolina, ¿ustedes qué servicios están prestando actualmente? Vemos entonces que nos dejaron el set pues maravilloso, divino, pero además de esa creatividad para decorar, ¿ustedes tienen soluciones para otras cosas en temas de fiestas, cumpleaños, bodas? Sí, claro. Bueno, nosotros, como les contaba, pues a raíz de eso, nosotros atendemos todo tipo de celebraciones, baby shower, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, bueno, cumpleaños. Entonces, atendemos pues como todo este tema pues de celebraciones, obviamente dependiendo de las necesidades que tenga cada persona. Entonces, ahí hacemos pues las cotizaciones, les mostramos qué tenemos, más o menos qué se imaginan como su evento, su celebración. Y de acuerdo a eso, nosotros mandamos pues como la cotización, dependiendo de lo que cada uno necesita. Es que no hay nada mejor que ver la cara de sorpresa de un niño y aunque en este momento no podemos tener aglomeraciones y posiblemente ellos no van a poder compartir con sus compañeritos como habitualmente lo hacían, pero sí es importante resaltar esos días que para ellos son importantes, sorprenderlos, darles amor, demostrarles que sí es un día importante y no solo hay que decorar la casa o ese espacio para que les celebremos el cumpleaños o para esa fecha especial solo porque no vengan personas, no hacerlo, no, al contrario, si vamos a estar solos también podemos decorar, también podemos sorprender. Y yo creo que es mucho lo que han venido haciendo las personas durante este tiempo. Sí, muchísimo. Yo creo que cada uno tiene como esas fechas especiales, todos quieren su cumpleaños, bueno, en sí, cada una de esas celebraciones todo el mundo quiere como que ese día no pase desapercibido. ¿Qué hemos hecho con todo esto? Llegar a las casas, obviamente con todos los protocolos que nos exigen y que por cuidado propio de los demás debemos hacer, entonces vamos a las casas, casi la mayoría de gente ha querido celebrar en sus casas, entonces yo pienso que cuando nosotros armamos los globos y ponemos esas bombas así súper lindas, yo creo que la gente con solo ver esa decoración siente que su día no pasó en vano y la idea es esa, que la gente sienta que ese día es especial para cada celebración. En el tema de las celebraciones, ustedes vienen acompañados entonces de vivir una experiencia, ¿venden ustedes también entonces el paquete completo, digamos, para vivir la experiencia completa del cumpleaños, cupcakes, tortas y demás? Claro que sí, además de hacer pues las decoraciones, nosotros lo que hacemos es que también le brindamos la posibilidad pues al cliente de si quiere un pastel, cupcakes, si quiere postres, como una variedad de mesas de postres que muchas veces la gente también quiere acompañarse con, pues como con todo este tipo de cosas, entonces también se les brinda como esa parte de repostería. Carolina, ustedes me contaron algo detrás de cámara, así es que me encanta cuando los emprendedores dicen, pues no nos queremos quedar solo con el conocimiento, pero queremos compartirlo, y es que ahora ustedes tienen pensado comenzar unos cursos. Sí, claro, con todo este tema la gente se ha animado mucho como a también hacer sus decoraciones en familia, como detrás de todas estas cositas, entonces nos han estado preguntando muchísimo si damos cursos, la idea es que sí, más adelante queremos también brindarle como esa asesoría a las personas que también están interesadas con todo el tema de decoración. Pero si hablamos de decoración, no solo hablamos de globos, también hablamos en algunas fechas que se usan entonces flores, ustedes usan diferentes elementos para decorar. Muchísimos elementos, se utilizan flores naturales, hojas, se utilizan también todo este tipo de plumones, que son como unas plumitas que también utilizamos, porque hay mucha gente que quiere como diversidad de decoración, y que le gustan muchas cosas naturales, entonces claro, también utilizamos todo lo que es floristería. Muy bien, ¿cuál es ese toque secreto, el diferenciador de ustedes en tema de decoración? No, yo pienso que hacerlo con todo el cariño, que la gente se disfrute su decoración, que la gente vea que lo hacemos con amor, de que no solamente se va a ver lindo, sino que ese voz a voz que la gente pueda recomendar, va a ser muy chévere, porque cuando hacemos una decoración, queremos que la gente se sienta de la mejor manera, atendida en su decoración, y que puedan volvernos a buscar para este tema de decoración, que no sea para una sola vez, sino que sean todas sus celebraciones. Sí, es que como les decía, no necesariamente tenemos que compartir con muchas personas, ahora lo que se les pide desde la administración, y por supuesto desde Telemedellín, es evitar las aglomeraciones, evitar encontrarse con mucha gente, el virus continúa, y en estos momentos es donde más nos tenemos que cuidar, pero estas fechas no necesariamente hay que dejarlas pasar de largo, podemos disfrutarlas en casa con quienes vivimos, pero además teniendo en cuenta que ellos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, llegan a su casa para decorar el espacio, para que usted se sienta diferente ese día, para que usted pueda tener una experiencia diferente. Sí, así es, yo pienso que todos ahora tenemos que cuidarnos, como dicen por ahí, si me cuido, te cuido, y yo creo que los protocolos de seguridad hay que seguirlos regularmente, porque yo pienso que es muy importante. Carolina, ¿cuáles son esas redes sociales y teléfono? Listo, bueno, el teléfono aparece ahí en pantalla, las redes sociales aparecemos, arroba cheviplaner en Instagram, y en Facebook, si de todas maneras por ahí nos pueden escribir, les vamos a responder cada pregunta, inquietudes, asesoramos, y estamos nosotros pues pendientes de darles la mejor atención personalizada que cada uno necesita. Gracias por acompañarnos en Mision Posible. A ustedes muchísimas gracias por invitarnos, quedamos felices. Me encanta además porque los emprendedores quieren premiar también la fidelidad de ustedes con este programa, nos traen aquí unos bonos, los cuales van a ser entonces regalados para ustedes, nuestros televidentes, a través de nuestras redes sociales de arroba telemedellín, así que muy atentos para que puedan participar en este concurso. Estamos llegando al final del programa, pero sin antes, no puedo dejar de pasar de decirles y recordarles que este es su canal, que este es su espacio, que Misión Posible nació para ustedes, para que los emprendedores se tomen nuestras pantallas, para que a través de Telemedellín ustedes puedan transmitir no solamente las ganas, la pasión, sino también el amor que le ponen a cada uno de esos emprendimientos y proyectos que tienen. ¿Cuál es la invitación? A que se inscriban, a que se tomen este programa porque este programa es de ustedes. Así que los invito a que envíen un correo electrónico a misiónposible.tv con todos los datos de su emprendimiento. Recuerden, deben ser emprendimientos pequeños, no deben tener más de cinco empleados, no tener sedes y todos los otros requerimientos se les enviarán vía correo electrónico. Ahí está la invitación para que nos acompañen, pero además a todos los televidentes, para aquellos que todavía no están en este mundo mágico del emprendimiento, que tienen una cita con los productos locales, con el talento local, porque cuando compramos colombiano, estamos apoyando la economía local. Así que recuerden, la cita es de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!